Brandon Moreno es un traicionero, según el equipo de Davison Figueiredo. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate. Davison Figueiredo, Brandon Moreno 3. La trilogía que hasta el momento le favorece al mexicano, al primer campeón nacido en suelo mexicano que ha tenido el UFC. Y claro, como era de esperarse, siempre hay una manera de generar controversia e interés cuando hay un combate con tanta importancia. ¿Y cuál fue la noticia? ¿Cuál es la historia que está utilizando el UFC y toda la promoción para llevarnos esta pelea? Bueno, resulta que ahora según muchos, Brandon Moreno es un traicionero. Sabemos que Davison Figueiredo está entrenando con Henry Cejudo. Y lo que muchos no saben es que Brandon Moreno y Henry Cejudo fueron compañeros por un largo tiempo. ¿Pero cuál es la historia? ¿Qué verdaderamente sucedió en esta historia para que a Brandon se le tilde de traicionero? Y Henry Cejudo y Brandon Moreno de alguna manera terminaran con la amistad fracturada. Pues me di a la tarea de investigar lo que sucedió y quise traérselo a ustedes y que sean ustedes los que juzguen. Creo que las opiniones estarán divididas, depende de qué tipo de persona seas tú, pero está bastante interesante. Bueno, resulta que cuando Henry Cejudo se disponía a enfrentar a Dimitrius Johnson por primera ocasión, estaban buscando parejas de sparring, ¿no? Y resulta que había un mexicano con un buen Brazilian Jiu Jitsu y decidieron traerlo al campamento. ¿De quién estoy hablando? De nada más y nada menos que Brandon Moreno. Bueno, ¿y qué pasa? Desde ese entonces establaron una amistad, se volvieron muy buenos amigos y compañeros de entrenamiento con frecuencia. Y todo esto surgió muy bien. Sabemos que Henry Cejudo cayó derrotado, pero la amistad de ellos continuó inclusive. Henry Cejudo dijo que él los ayudó, ayudó a Brandon Moreno a traer a su esposa y a su hija acá a los Estados Unidos y los recibió en su hogar. Entonces nos da a entender que la amistad que tenían era bastante, bastante cercana y había mucha afinidad entre ellos. ¿Pero qué pasa? Cuando se hace el Ultimate Fighter de Benavides y Cejudo, Cejudo y su coach, Eric Albarracín, supuestamente halaron cuerdas para que pudieran traer a Brandon Moreno a pesar de que no estaba siendo considerado. ¿Pero qué sucede? Brandon Moreno tiene las expectativas de que va a ser seleccionado por Henry Cejudo para su equipo. Pues ¿qué sucede? Resulta que según Eric Albarracín, ellos decidieron apostar por Alexandre Pantoja como primer pick porque era el peleador que se perfilaba como prospecto para ganar el Ultimate Fighter. Así es que decidieron apostar por la ficha grande, teniendo en consideración a Brandon como segundo lugar. Lo que ellos no sabían era que la manera en la que se iban a escoger los peleadores era una manera distinta y desconocida para los coaches. ¿Qué sucede? En el momento en que escogen a Alexandre Pantoja, automáticamente ya su oponente había sido escogido. Entonces, si depende de quién escogieran, su oponente estaría siendo parte del próximo equipo. Como pueden ver en el video, en el momento en que Henry Cejudo escoge a Alexandre Pantoja, le anuncian que el oponente de Pantoja sería Brandon Moreno y automáticamente es agregado al equipo de Joseph Benavides y pueden ver la reacción de frustración. En mi opinión, es una reacción bastante genuina y creo que no era la intención de Henry Cejudo de dejar fuera de su equipo a Brandon Moreno. Pero, ¿qué pasa? Según la percepción de Brandon Moreno, esta es la siguiente. Él pudo haber hecho como Conor McGregor y ¿a qué se refiere? Cuando Conor McGregor fue coach del TUF, recordemos que él escogió a Artem Lobov, uno de sus mejores amigos, como primero, independientemente si las personas creían que tenía el potencial de ganarlo o no. Entonces, Brandon Moreno lo que dice es, él debió poner la amistad por encima de todo y ser leal a mí y en ese momento no lo fue. Y ahí justamente es donde comienza a fracturarse esta amistad entre Cejudo y Brandon Moreno. ¿Qué pasa? Pasa en la página, Brandon Moreno pierde su primer combate y ya saben lo que sucedió. Ahora, luego de eso, ellos siguieron en comunicación, no tuvieron problemas más intensos que eso, pero de alguna manera ya estaba esa fractura. Luego de esto, ellos siguieron con su relación y no tuvieron ningún tipo de problemas mayores. Pero, Brandon Moreno decide integrarse al equipo de Joseph Benavides. Y a pesar de que Henry Cejudo no quiso dar más declaraciones en aquel momento, comenzó un problema serio entre ambos porque eso fue lo que Henry consideró como una traición. De parte de Brandon, Brandon interpretó que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender del equipo de Cejudo y decidió integrarse un nuevo equipo donde podía elevar su nivel y creía que el equipo de Joseph Benavides tenía las herramientas para ayudarlo a llevar ese nivel. La gota que derramó la copa fue cuando Brandon Moreno ayudó a Joseph Benavides para prepararse en su combate ante Henry Cejudo. Y ese fue el momento donde todo se volvió malo, donde comenzó la enemistad, que al final del día tampoco es muy seria, no es una enemistad que se vea tan intensa como se han visto otras enemistades en este deporte. Pero ahí fue que comenzó. Ese es el génesis de la tan famosa traición de Brandon Moreno. Como pueden ver, ambas partes tienen razones para sentirse incómodos. Por eso digo, yo no estoy aquí para hacer juicio. Quiero que sean ustedes los que juzguen lo que sucedió y determinen a quién apoyen. Ahora, cuando Brandon Moreno vence a Davidson Figueiredo, es Henry Cejudo quien se le acerca y le dice que él tiene la capacidad de ayudarlo a elevar su nivel y llevarlo al próximo nivel para que recupere el título. Entonces, ahí volvemos a ver. Henry Cejudo, de alguna manera molesto todavía con Brandon Moreno, está tratando de preparar a su oponente para que lo venza. Y a pesar de que estoy consciente de que Henry Cejudo no puede entrar al octágono a pelear por Davidson Figueiredo, te es interesante. Henry Cejudo es un doble campeón, sin duda tiene un gran equipo al lado de él y esto puede ser un factor muy importante en esta pelea. No podemos pasarlo por alto, a pesar de que en el primer combate fue muy parejo. El segundo, Brandon Moreno, sin duda se estableció con facilidad y ganó de una manera bien dominante. Entonces, todavía tenemos que respetar el poder y la técnica de Davidson. Entonces, integrando a Henry Cejudo a su equipo de acondicionamiento físico, me intriga mucho saber cómo va a ser esta pelea. ¿Por qué? Porque Henry Cejudo es un peleador que a pesar de que estatura es bajo, es bastante corpulento y siempre ha marcado su peso, siempre ha hecho las cosas de la manera correcta, porque tiene un gran equipo en cuestión a preparación física y ese es el mismo equipo que ha estado asistiendo a Davidson por estas últimas semanas. Vimos recientemente una foto donde Davidson a más de una semana del combate ya se veía sumamente en forma, se veía bastante definido en el estómago y todo y eso ha puesto a las personas a pensar si será que Davidson no va a enfrentar problemas con el peso que sabemos que en los últimos combates ese ha sido su mayor oponente. La báscula, marcar el peso y luego de marcarlo nunca se le ve del todo bien y hay personas que creen firmemente que eso es lo que está de alguna manera manchando o evitando que tenga el desempeño que puede tener. Al final del día yo creo que esta va a ser una pelea muy interesante para Abraham No Mez. Muy importante. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de no tan solo demostrar su nivel, sino de también hacer su primera defensa. Una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse y así se hacen los legados, ¿no? Ganando títulos y defendiéndolos. Y esta es la oportunidad de Brandon de defender el título nuevamente, dejar claro que él es superior a Davidson Figueiredo y seguir estirando su legado. Ahora, ¿existe la posibilidad de que estén con toda esta historia para tratar de vendernos un futuro regreso de Henry Cejudo? ¿Será que Henry Cejudo y Brandon Moreno en algún momento se van a enfrentar? Sería interesante, pero el propio Brandon Moreno dijo que él no cree que Henry Cejudo tenga la capacidad de volver a las 125 libras por la forma en la que se encuentra. Sabemos que Henry Cejudo está retirado, está bastante grandecito, le ha dado sólido a los tacos. Entonces, no sabemos si verdaderamente tiene la capacidad de volver a marcar esta división, pero tenemos que entender que de alguna manera, posiblemente detrás de toda esta historia, hay un plan de que si regresa se enfrenten, porque en el 2017 fue Henry quien se le acercó a Brandon para tratar de hacer esa pelea porque estaba molesto. Y a pesar de que dentro de ellos hay afinidad, como cuando Brandon ganó el título, el propio Henry lo felicitó, han expresado interés de ambos ahora de enfrentarse. En un origen, era Brandon quien no tenía interés de enfrentarse a Henry Cejudo por la afinidad y la amistad que tenían, pero parece que con el pasar de los años, el continuo careo en las redes sociales y el alargue de esta historia, ahora sí está dispuesto a enfrentarlo. Así es que me parece que en el futuro, si Henry regresara, eso podría ser una pelea interesante para él. Pero como siempre, lo más importante en este video es tu opinión. ¿Qué opinas tú de toda esta novela? ¿Crees que Henry Cejudo tiene la razón y fue Brandon quien se equivocó? ¿O crees que Brandon tiene todo el derecho para estar molesto y es Henry Cejudo quien está equivocado? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre, no olvides suscribirte a este canal y será Hasta el próximo video.